Y que eres Donalyn. Así es, Gaby. Ella anda de besucona todo el tiempo, pero tiene una buena razón, que es el arte. Vean a qué nos referimos. En el mundo extremo y loco hay espacio para todo, hasta para el arte, en especial uno que podría ser sexy. Ya estoy viendo allá en sus casas a varios que se aventaron en una frase más o menos así. ¿Quién fuera lienzo? No podemos negar que la idea de esta chica, conocida como Lipstick Legs, es bastante buena. Utiliza sus propios labios para hacer pinturas increíbles con un poco de labial. La misma manera en la que beso a mis hijos es la misma forma en que beso mi lienzo. Es muy simple. El 95% de sus obras están hechas con bilé y lo que más disfruta es plasmar rostros humanos. Principalmente pinta a los artistas que la han inspirado o que han sido parte importante para su crecimiento personal. Pero, ¿cuántos besos se necesitan para hacer una pintura tan hermosa como esas? Lipstick Legs también se lo ha preguntado. Por eso decidió contarlos mientras realiza uno de sus más grandes cuadros. Desde esa parte del árbol hasta aquí no parece mucho. Pero han sido 2,121 besos. Aunque no lo crean, eso de estar dándole besos al lienzo es muy cansado. Pero el proyecto de esta mujer es muy grande. Y lo mejor es que ella le ha dado un significado muy bello. La impresión del beso es un símbolo del amor, del amor propio, es la belleza, el empoderamiento personal. Y eso es lo que realmente trato de abarcar a través de todas mis obras de arte. ¡Al extremo! ¿Tú quieres agregar algo, Gabi, gracias? No, que estamos en la sección de espectáculo. ¡Esta cabrera! Yo tengo la intriga, ¿cuál será la canción que Artur Vásquez nos va a bailar el día de hoy, compañera? Si es que no te agarra trancasos, mi querida Gabi. ¡Dios mío! ¡Le tiró el café! ¡Le tiró el café mínima! ¡Es sin diagnos sobre que crees nuestras Gracias.